El panadero con el pan Las calles principales y también la ciudadela Y después, la Vite González Que queda sin el pan para comer Prima, si vamo Pronto a salir Porque señor Para seguir Repartiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Y traigan ¿Qué pasó? ¡No, Marciandita, vos te has adicción, ¿no? ¡No, que me estoy peinando! ¡Ándale pues, Marciandita! ¡Tómele, traigo corbatas, volcán, piernas, viudas, ruedas, un abrazo, ¿no? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no se va a por él, Marciandita! ¡Panadero que va! ¡Panadero que va! ¡Panadero que va! ¡Panadero que va! ¡Panadero que va!